El Volkswagen T-Roc Cabrio es un coche bastante especial por dos motivos. Es el único descapotable de Volkswagen y es el único descapotable con carrocería SUV que actualmente hay en el mercado. Es la versión descapotable del T-Roc y deriva de él, pero tiene cambios importantes en sus medidas. Es 3 centímetros más largo, mide 4,27, uno más ancho y cinco más alto y lo más importante incrementa su distancia entre ejes en 4 centímetros. Solamente está disponible con dos motores gasolina de 116 o 150 caballos. Volkswagen ofrece dos líneas de equipamiento R-Line y Style. En esta prueba nos subimos a la versión R-Line de 150 caballos. El habitáculo tiene buena calidad, la postura de conducción es soberbia y tiene muy buen espacio longitudinal. El maletero pierde capacidad respecto al tirro convencional, cuenta con 280 litros y también cambia el acceso de un portón de grandes dimensiones, pasamos a una portezuela. Conserva la posibilidad de abatir los respaldos y en este caso en proporciones 50 a 50 para ampliar su capacidad, pero el acceso del maletero al habitáculo es posiblemente algo estrecho. El Volkswagen tirro cabrio tiene un aislamiento correcto cuando rodamos con la capota puesta. No es muy ruidosa y aísla bien del frío. Por descontado no entra agua. Podemos accionar la capota en marcha a menos de 30 kilómetros por hora, siempre de manera eléctrica con solo pulsar un botón. No invade el maletero ni tiene cobertor. Sin ella puesta podemos rodar altas velocidades y molestias del viento en las plazas delanteras. El parabrisas está reforzado y arcos tras los pasajeros que emergen en caso de vuelco. A baja velocidad tiene un confort aceptable en todas las plazas. No es muy amigo de los ritmos rápidos en carretera de curvas, pero tiene un comportamiento seguro. La suspensión es más confortable que deportiva, sobre todo en el acabado anterior. En definitiva tiene un buen comportamiento, pero a ritmos tranquilos. Y no podemos olvidarnos que al final es un coche para disfrutar en la carretera y pasárnoslo bien conduciendo. Con respecto a la versión cerrada de cinco puertas, esta descapotable de dos puertas tiene mayores consumos. La aerodinámica no es su mejor amiga y pesa casi 200 kilos más que el cerrado. Esto le hace aumentar el gasto. Por ejemplo, en el coche del que estamos hablando, el 150 caballos, si lo llevamos descapotado, homologaremos alrededor de 6,6 litros a los 100 kilómetros por hora, mientras que si lo llevamos con la capota puesta, conseguimos rebajarlo hasta los 6,2 litros a los 100. El subintermedio de Volkswagen está situado entre el T-Cross y el Tiguan y es el único que tiene versión descapotable. La capota se pone y se quita en apenas 10 segundos, aísla bien y con ella quitada, el viento no molesta en las plazas delanteras ni alta velocidad. Podríamos echar de menos un poco de rigidez estructural que se nota al conducir en carreteras de curvas o al encarar rampas de garaje porque aparecen algunos pequeños crujidos.